Mientras tanto, 9 y 50 de la mañana, nos vamos a meter de lleno en donde... Una nota que tiene nuestro amigo Ricardo Ceronero, que anda de vacaciones... No, no está de vacaciones, escúchame, es periodista de turismo. Por supuesto que lo que anda haciendo es recorriendo lugares, en este caso anda por el sur de nuestro país. Creo que está en Río Negro, me parece. Bueno, nos mandó un videito, esperá que lo estoy buscando porque no quiero quedar mal, acá lo tengo. Vamos a ver esta nota de Ricardo Ceronero, es sobre un área protegida de bosques petrificados, atención, en Colonia Sarmiento. Esto es en la provincia de Chubut, él está un poquito más cerca, está en Río Negro. Habla Damián Guerreiro, es guardafauna de allí, de este lugar. Te reitero, bosques petrificados en Colonia Sarmiento, en la provincia de Chubut, mirá. Bueno, actualmente hace cuatro años que me encuentro desempeñándome tareas de guardafauna... ...en el área natural protegida Bosque Petrificado de Sarmiento, monumento natural provincial, en el cual tenemos un espacio de conservación de 1880 hectáreas aproximadamente. Bueno, en el área natural protegida Bosque Petrificado de Sarmiento tenés de por sí un lugar de recepción... ...donde consta con un pequeño museo y un espacio de conservación del área, lo que es la parte de infraestructura naturalmente... ...que es para la del uso típico y diario de las personas, y un sendero de interpretación de 11 estaciones... ...que comprende 1500 metros aproximadamente, donde van a ver desde lo que es una distribución de troncos petrificados... ...desde Araucaria y Palmera, hasta lo que es el paisaje propiamente dicho, que llevó al paso del tiempo a ver el paisaje que hay hoy en día. Bueno, los troncos petrificados, si bien datan de hace 65 millones de años atrás, generan la petrificación a partir de un intercambio de minerales con el ambiente... ...lo que es la célula vegetal del tronco, se encuentra en un delta de un río, esos troncos, ¿no? Al momento de caer y morir, y por medio de un intercambio de minerales con los silicatos y areniscas presentes en el terreno... ...van formando el congelamiento y la petrificación de células. Lo que hace es salir toda la parte fotosintética de la misma e ingresar silicatos que forman rocas o bien el tronco de piedra. ¿Cuál es la flora y la fauna que hay en el lugar? Bueno, en el área natural protegida tenemos desde lo que es el molle, el charcado, el senesio coluapiensegui... ...que el mismo es endémico del área, el botón de oro. Y entre lo que son las especies de fauna o animales que hay nativos de la zona tenemos choique, zorrino, zorro gris y zorro colorado. Muy pocas veces se puede llegar a ver algún puma o algún gato montés. Guanaco o lama guanicoe, como se lo llama científicamente, que es el pariente de la llama. Y a veces cuando se dan las condiciones climáticas podemos llegar a ver lo que es el halconcito peregrino o algún halcón colorado. ¿Está abierto todo el año en el bosque? Sí, el área natural protegida actualmente está funcionando de 8 a 20 horas, de lunes a domingo, desde los 365 días del año. Actualmente lo que es el ingreso del área se está cobrando 110 pesos para nacionales y 185 pesos para extranjeros. Bueno, muy bien, lindísimo lugar. Un abrazo grande a Ricardo Ceronero que anda recorriendo la zona de los antiguos. Así en la... Ah, están los antiguos en Santa Cruz, no es Río Negro, ahora que me acuerdo. Bueno, un saludo grande.